¿Qué travesura vas a hacer? La participación de muchos pequeños en el cual ya van a ser participes de este evento que vamos a estar llevando a cabo, si no lo permiten, el próximo jueves a partir de las 4.30 ahí en el Auditorio Municipal y la invitación que les traemos a los chicos de la ESARE es que queremos que nos apoyen con algo de la canasta básica, que yo sé que lo van a hacer porque son unos chicos, unas chicas que siempre son muy participes, que les gusta apoyar a estas causas padres. Y en esta ocasión yo creo que no se pueden quedar atrás con el apoyo que les vamos a pedir a través del programa, no nomás de Salciano con Charly, sino a través de tu línea, de tu línea de Facebook, a través de tus redes sociales. Y que los pequeños y las pequeñas aquí de la ESARE nos van a apoyar y que posiblemente mi amigo nos va a ir muy bien. Y ya estarán las dos televisoras, tanto Canal 21 y yo, La Cachara, transmitiendo este bonito evento en el cual tú también vas a estar ahí transmitiendo para toda la gente que te vea a través de tus redes sociales. Charly, ¿sabes que estamos en Fidel y Cruzán? Bueno, aquí no tocamos nada de política, ni un partido, aclarándose a nada. Aquí es el grupo de muchos amigos en los cuales nos juntamos, nos unimos. Pero la idea es que toda la gente, pues, decimos aquí a... A movernos. A movernos. A movernos. A movernos. A movernos a los chicos para seguir estudiando. Adiós y saluden a la cámara. Bueno, la primera cosa que tú no estás viendo, los pequeños, como siempre, echando contorno. Yo creo que la etapa de la secundaria, esos tres primeros años, son riquísimos. En la primaria los disfrutas. Imagínate cuando ya vienes a la secundaria, pues, mucho más. Pero yo creo que la tarde de hoy, martes 10 de mayo, aprovecho para hacerle la invitación a todos los que nos ven a través de tu red, de tu página, de nuestra música, de Javier Cabrera. Te haces llamar, conocer el famoso 21. Yo te felicito como siempre. Me gusta compartir contigo esta tarde porque sabemos que haces un buen trabajo. Y sabemos que te va a ir muy bien, ya hemos estado ahí las tres locuras y esta es una más de ya. Así que, mi Javi, vamos a seguir con los alodas y ya estaremos nuevamente preparándonos. Gracias. Me estabas comentando que esto es muy importante para la gente, ¿qué es el tema? ¿Qué lo haremos? Mi Javi, no, no estamos tocando a nadie, no tenemos patrocinadores, es decir, un partido, ni un candidato. Los candidatos son los amigos, son las amigas, son los negocios a donde vamos y les pedimos el detalle. Por decir, estamos viendo algo de la canasta básica. La idea es, claro, una buena cantidad. Podemos arreglar algunas despensas, algunos trastecitos, algunos diques que nos han dado para que nos rifemos. Vamos a tener muchas sorpresas, vamos a tener bailajes de diferentes instituciones. Déjame decirte que el C2242 participa, participa también la ISARE y también participa en la primaria José María Gutiérrez. Gracias. Gracias. No, hoy tenemos algo más de sorpresa, mi Javi. Claro, pues, la invitación. Bueno, con la invitación a toda la gente que nos vea a través de este medio, les saluda su amigo Charlie para invitarlos este día jueves a partir de las 4.30 de la tarde a que asistan, que lleven a su mamita. Estaremos ahí echando un poquito de cotorreo con todas ustedes para agasajarlas, como siempre. Como más el 10 de mayo se celebra, mamás, todos los días, pero muy en especial el día 12, que es día jueves. Las esperamos a todas ustedes, mamitas preciosas, que asistan a la auditoria a partir de las 4.30 de la tarde. Créanme que se la van a pasar muy a gusto y si salen afortunadas, se van a llevar un bonito regalo.